y bueno sea todo mi gente estamos en un nuevo vídeo este vídeo de hoy no fue planeado ni nada de eso pero lo disfrutamos más y salimos los motores fuimos a punta salina dimos una vuelta había un desastre ya demasiado motores luego calibrando mujeres andando en tanque de arriba motora así es que nada mi gente espero que les guste mucho el vídeo de hoy suscríbase y del like y comenté que te pareció el vídeo de hoy y gracias a mi gente por su apoyo ya somos ya somos mil suscriptores yo sé que el canal yo lo creen en el 2021 nada mi gente gracias por su apoyo yo sé que el que está suscrito en el canal yo sé que le ha gustado mi contenido así que nada si te gustó este vídeo y es primera vez que ver uno de los vídeos de darle like y comenta y también perfecto que siga viendo mi vídeo viejo así es que nada mi gente nos vemos para la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima Aquí hay una locera, mi gente. Aquí están haciendo esto, aquí está calibrando todo el mundo. Lo tengo en la playa. Vamos, vamos muy duro. Vamos, vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!